El deseo que Hande Ercel pudo cumplir lejos de Kerem Bursin de Lofi Sinder. La actriz turca luchó para conseguirlo por sus propios medios. Gracias al papel que interpretó en Lofi Sinder, la ficción turca más exitosa de los últimos tiempos, la actriz Hande Ercel se convirtió en una de las grandes estrellas del momento. Durante los meses que se emitió la novela en distintos países de habla hispana, Hande alcanzó una sorprendente popularidad. Además de brillar en el mundo del cine, la televisión y el teatro, la oriunda de Bandruma, Turquía, también lo hace en las redes sociales, especialmente en Instagram donde la cifra de seguidores supera los 25 millones. Un espacio que Hande eligió para compartir su día a día con sus fans, interactuar con ellos y también para colaborar con algunas causas importantes que aquejan a la sociedad. Es que luego de cumplir sus 28 años y celebrar por todo lo alto su día, la intérprete de Eda en Lofi Sinder demostró que su objetivo en la vida no solo es triunfar en su profesión, también ayudar a los que más lo necesitan. Y así fue que la actriz sorprendió a todos tras lograr un nuevo récord. Lo cierto es que últimamente estamos acostumbrados a ver que distintas personalidades reconocidas del mundo les pidan a sus fans que realicen donaciones para algunas ONGs el día de su cumpleaños. Hande, consciente de la cantidad de seguidores que cosechó gracias a la serie turca, no dudó en hacer lo mismo el día que festejó sus 28 años. La actriz les dijo a sus admiradores que si deseaban tener un gesto con ella en su día, el mejor regalo que podía recibir era que cada uno hiciera una donación a la Cancer Free Life Association para que esta institución pueda seguir investigando y luchando contra el cáncer. Afortunadamente fueron muchas las personas que quisieron ayudar a la protagonista de Lofi Sinder a cumplir este sueño, tal es así que logró superar el último récord de donación cuando finalizó la campaña. El dinero recaudado fue más de 300.000 libras turcas. Un gesto que la entidad para la que realizó la donación no dudó en agradecerle, nuestro héroe, Hande, cuyo corazón es más grande que su altura, también abrió sus alas por nosotros este año. También hicieron cumplir sus deseos para nosotros. Y gracias a ustedes, nuestros estimados donantes, hasta ahora se han recolectado 311,670 TL donaciones. Este no es un registro numérico. Ese es un buen récord. Cabe destacar que Ercel está tan comprometida con esta causa porque hace unos años su madre falleció víctima de un cáncer. Es por ello que cuando le propusieron hacer esta campaña, la actriz no dudó ni un segundo en colaborar. Este buen gesto también le permitió a Hande en convertirse en la imagen de Cancer Free Life Association.